Y con sabor Te conocí en un sueño Sin saber que algún día Iba a encontrarte Para adorarte Eres mujer de mis ensueños Contigo todo es más bello Ay, como quisiera Estar contigo Para adorarte Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Un, dos, tres Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Y empezamos a cantar Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Y me lo vuelvo a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así nomás Así nomás Un pasito adelante Y otro para atrás Así nomás Así nomás Un pasito adelante Y otro para atrás No te lo muevas mi amor U estar Están Mira cómo va, mira cómo goza, qué bonito va Esa revueltosa, cómo se llena, cómo gozó Cómo ya va a ver a mi prima soledad Así me gusta que todo se mueva Los barraneros como yo también, saludos Vamos a mover Porque me retró ya ese amor que yo me he tomado Hace tiempo te la vi, vengo acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Ay cariño y me encuentro de lo que me da ya Todos nos conocimos, me dije que yo era parrante Y yo me contestando, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el vino y las mujeres Me gusta el fuego y la serena Cantar a depar con mis amigas Baila sonrisando en la volada Me gusta el vino y las mujeres Me gusta el fuego y la serena Cantar a depar con mis amigas Baila sonrisando en la volada Impresionante cómo se mueven La gente desfajina Se tiene muy contento ¡Baila sonrisando en la volada! ¡Baila sonrisando en la volada! Pájaro del monte Que dura mi camino Y viro ese demonio Llorando todo el destino Pájaro del monte Que dura mi camino Y viro ese demonio Llorando todo el destino Oye Martita mi amor Y que lo muevas, que lo muevas, que lo muevas Esto es Tu estar en vivo Para todos Santa Marta Ora se me usan roНАЯ- Esa es lo grande San Zamparto Santa Marta Tiene tren Santa Marta Tiene tren Pero no tiene tranvía Santa Marta Tiene tren Santa Marta Tiene tren Pero no tiene tranvía Si vino fuera por la zona Santa Marta Moriría y caramba Si vino fuera por la zona y caramba Santa Marta Moriría y caramba La búsqueda está en el suelo y mi mano puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mi mano puedo con ella La búsqueda está en el suelo y mi mano puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mi mano puedo con ella Es que no puedo con ella Mi mano puedo con ella Es que no puedo con ella Mi mano puedo con ella Muchas gracias A todos Esto fue Chudistar en vivo Remaster